El día sábado El día sábado la ministra planteó que esa era su última cifra, que la tomáramos o la dejáramos Francamente nosotros no tomamos esa cifra, pero ellos promulgaron el decreto Porque eso estaba en manos de ellos, eso dice el mismo decreto que debe salir publicado hoy Hoy en Gaceta Oficial y por eso no lo tengo en la mano tampoco Siempre hablamos de la reforma de un decreto ejecutivo Que fuera el que regulara el problema Como ocurrió todos los días desde que se instaló esa mesa Ahí hemos estado defendiendo la posición que los trabajadores aquí han planteado Día y noche se tuvo en eso Finalmente la tipa llegó y dijo que se paraba de la mesa y que iban a promulgar su decreto ¿Qué fue lo que pusieron en el decreto? 15% para los ayudantes de 2.90 y 12.5% para los calificados ¿Cuánto es eso en plata para los ayudantes? De 2.90 quedaron en 3.34 Y los calificados que son varias a la rata Varias a la rata Porque están los que están de 3.52 que creo son los menos Y están los de 3.52 para arriba 4, 5, 6, 7 dólares Sé que hay gente que gana, no sé si habrá quien gane 8 Es 12.5% 12.5% Eso fue lo que ellos promulgaron Cuando eso se dio Y ella se paró Y ella se paró de la mesa Ella dijo que iban a promulgar eso Sin duda Que la responsabilidad nuestra Y ahí estaban todos los compañeros que fueron delegados Y los compañeros que fueron al ministerio y esperaron ahí Porque eso también lo dijimos Y aquí hay varios de estos compañeros que lo saben Ahí estuvimos Y dijimos ahí Que en cualquier momento necesitábamos bajar Hacer la consulta Y los compañeros que estaban ahí Porque era lo que correspondía hacer Señalaron Que estuviéramos aquí Y que veniéramos a explicar Los compañeros de Colón Venían con mandato directo a la base de Colón Que se llegara al acuerdo si era necesario Pero la verdad es que el gobierno promulgó El decreto sin más acuerdo Ellos cerraron y discutieron Que hicimos Lo que estábamos los delegados negociadores Había que ver El tema del acuerdo de los 22 puntos Había que ver El tema de los tiempos de la gente Había que ver Los 26 puntos correctos Restante Había que ver Esa situación El tema de la no represalia y los demás Ese acta La firmamos con la empresa El punto de no represalia El punto de los 26 puntos que faltan El tema del tiempo parado de la gente La empresa ofreció 32 horas De las 48 Eso lo consultamos también Con los compañeros que estaban ahí presentes Hablamos de ese tema Y adicionalmente Del fondo de huelga Que era lo que habíamos dicho el sábado Que se iba a usar Y se va a usar Así que Ese acuerdo Si lo firmamos Nosotros Los delegados Todos los que estaban presentes Pero la gaceta Está promulgada Por parte del gobierno La misma gaceta dice Que no hubo acuerdo Así que eso es lo que pasó Eso es lo que está promulgado Y eso es lo que ocurrió Y eso es lo que nosotros Venimos a comunicarle a ustedes Mi bestia Nos tendrán que matar Saben que en la calle Defendemos a Panamá Mi bestia Nos tendrán que matar La conquista del obrero Se la quieren quitar Mi bestia Nos tendrán que matar Todo el pueblo está en la calle Y estamos listos pa' pelear Mi bestia Nos tendrán que matar El pueblo solo pide Justicia Familiares solo piden Justicia Los obreros solo piden Justicia Presidente Queremos justicia Que fue lo que pasó En la isla vivero Un sargento antimotín Mató al obrero Perticonazo en el cuerpo Que fue certero Que se haga justicia Presidente Yo espero Y el gobierno No le importa la pobreza En los barrios Ellos solo piensan En ser millonarios Tienen un complot Con los empresarios Destruir al Zuntra Que es su adversario Para intimidarnos Nos contratan sicarios Mataron a dos Han herido varios Ellos suben todo Pero nunca el salario El salario Estamos en esta posición Vamos a que se tratan De conseguir un ajuste de salario Consuelo con la realidad Pero ninguno de los que están aquí Iban con la mentalidad De un ajuste de salario Yo pienso que En algunos momentos Hubo confusión Hubo algunos compañeros Que estaban a cargo De la herencia del Zuntra Y ya todos aquí Sabemos lo que sucedió Se delegó una mesa Con el Zuntra Y déjeme decirle Que yo estuve ahí Hasta el último momento Yo sí critiqué al Zuntra Algunas veces Voy a ser bien sincero Y pido disculpas públicas Pero sí le voy a decir Bien cierto El Zuntra se paró Con su asesor Con su abogado Con su economista El compañero Saúl Méndez Hasta el último Genaro López Señor Se hizo lo mejor Que se pudo Y no estábamos de acuerdo Con la decisión Pero una realidad hay El gobierno tomó Una decisión Y decretó Un decreto ¿Qué pasa con ese decreto? Cuando ya es ley De la república ¿Qué usted cree Que va a pasar? El aumento Que se consiguió Para mí humildemente Es significativo ¿Por qué? Porque los ayudantes Generales Están recibiendo 44 centavos Directos Corona ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Tomó Saliéndome De un poquito Del tema ¿Cuánto tiempo Tomó La comisión De salario mínimo Del gobierno Para darle Miserables 15 centavos A todo el país ¿Y quién se levantó? ¿Quién hizo huelga? Y nosotros Con la designación De ustedes En tres días Logramos 44 centavos Para los ayudantes Generales Y 12.5% Para la mano Calificada Por favor Yo pienso que Le debemos Eso no llena La expectativa De los trabajadores Que es lo que nosotros Hemos dicho Y si los trabajadores Están descontentos El problema No se ha resuelto Así que bueno Esa es la realidad Hasta ahora No obstante Ya veremos De aquí para adelante Discutiendo en la mesa Que ha quedado permanente Los puntos Y obviamente Yo creo que el mensaje De los compañeros Es claro No hay satisfacción Por lo que ha hecho El gobierno De promulgar el decreto De la forma en que lo hizo Porque la gente Se va a reincorporar A trabajar Y a seguir discutiendo Los otros puntos Lo que entendemos Entonces es que Se promulgó un acuerdo Sin la aprobación De ustedes Los obreros Ustedes estaban ahí Ustedes estaban ahí Ustedes los medios Estaban ahí Cuando ella llegó Se sentó Leyó Y dijo Esto es Tómenlo de él Si tiran un decreto Que no es de satisfacción De la gente La gente se va a incorporar Va a trabajar Esa es la gente Que va a hacer el canal Pero está insatisfecha Ese es el mensaje De los trabajadores Y creo que es claro Pero hubo un acuerdo firmado Entre todas las partes En la Gaceta No hay acuerdo firmado Lo dice la misma Gaceta El acta de levantamiento Había que firmarla Para garantizar Con los trabajadores Que no hubiera represalia Y ver los demás puntos Eso fue lo que se firmó De los días de huelga ¿Cuánto se le va a pagar? La empresa va a reconocer 32 horas De las 48 horas De la semana esta Va a reconocer la empresa Y se va a usar El fondo de huelga Para eso los trabajadores Los cotizamos Que es La primera partida De 30 dólares por trabajadores Y ese es un número significativo Que tiene que asumir La organización sindical Producto de que tiene Un fondo de huelga Y de usarlo Al momento que lo trabaje Se ha hecho Para el pueblo que lo ganó Para el pueblo lo que es el pueblo Para el pueblo es liberación 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 Gracias.